No sé cómo decirte No sé cómo explicarte Que aquí no hay remedio De lo que siento yo De lo que siento yo La luna me dice una cosa Las estrellas me dicen otra Las luces me cantan Esta triste canción Esta triste canción Los besos que me diste, mi amor Los que me están matando Ya mis lágrimas están secando Con mi pistola y mi corazón Y aquí siempre paso No sé cómo amarte No sé cómo abrazarte ¿Por qué no se me deja Este dolor que tengo yo El dolor que tengo yo Esta noche tan oscura Con sus sombras tan tranquilas El viento me sigue cantando Esta humilde canción Esta humilde canción Los besos que me diste, mi amor Con los que me están matando Y a mis lágrimas están secando Con mi pistola y mi corazón Con mi pistola y mi corazón Y a mí siempre paso la vida Con la pistola y el corazón Con mi pistola y mi corazón Con mi pistola y mi corazón Y a mí siempre paso la vida